Y aquí está Forrest Gump, amigos. Gump, siéntese. Forrest Gump, John Lennon. Bienvenido. Un viaje increíble. ¿Puede contarnos cómo es China? En la tierra de China, la gente no tiene casi nada. ¿No tienen posesiones? En China, nunca va nadie a la iglesia. Ya era famoso en todo el país. Más famoso incluso que Pinocho. Tonto es el que hace tonterías, señora Blue. Soy Efigemia Top 5. Hola. Un chorrito 2 tiene otro más. La cena está servida, pata. Vaya. Me encanta que me informe usted. ¿No ve la lujuria en los ojos de ese hombre? ¡Sorpresa! Señora Top 5. ¿Va a entrar en el lavabo de hombres? Mi primer día como mujer. Y ya tengo sofocaciones.